A la madre, de puta madre amigos, tengo una pinche hueva y una cruda, pero pues vamos a ver que sale. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues otra sección más de Guayita, en Parqueando, y pues hoy vamos a ir, como en el título del video dice, vamos a ir al Bosque de Aragón, entonces acompáñenme a ver qué hay en este hermoso parque. ¡Vale! Para llegar a este parque desde el centro o cualquier otra parte de la ciudad es muy sencillo. Para ello solo tomé el metro de la línea B que va de Buenavista a Ciudad Azteca y me bajé en la estación Bosque de Aragón y conforme sales de tu lado izquierdo o ya sea de tu lado derecho, se encuentra el parque, el cual es la puerta número 8. Y así de fácil de llegar. Pues bueno amigos, ya llegamos aquí a este parque bonito del Bosque de Aragón y pues bueno, vamos a ver qué hay, qué podemos encontrar en este hermoso recinto. Y pues vamos a darle, a darle a ver si es que podemos entrevistar a unas personas y también si es que podemos captar algo más de lo mejor. ¡No mames! Les valió verga y tiran todos los pinches chetos. La verdad yo creo que sí es un parque que no me lo esperaba porque, o sea, anteriormente ya había venido, pero ahora está bien chingón porque hay go-karts, en serio hay go-karts aquí. Están bien verdes, aunque no es un vacío tan grande, pero pues para andar aquí en tu go-karts va a estar bien mamoncito. Ve nomás, ve nomás el niño, cómo se divierte. Ay papá, jaja, y bueno, la verdad estamos aquí viajando en un dominguito, la verdad es un domingo muy familiar y sinceramente esta sería como que la parte principal conforme entras del parque, igual luego luego están los go-karts, igual están los puestos de comida. Así es, en la entrada de la puerta 8 hay más comidas, bebidas, postres y juguetes. Aunque es lo de siempre, cuestión de comida, pues son hamburguesas, hot dogs, quesadillas, etc. Por ser un lugar grande tendrás mucho que hacer, pues cuenta con una pequeña feria. Al igual que con un inmenso lago, donde hay patos. A huevo, pinches patos, jaja. Si lo tuyo es pasear sin caminar tanto, puedes traer tu bicicleta, o puedes rentar una aquí, la cual son de uso familiar. O ya, si te quieres ver mamon, puedes subirte al tren con tu pareja o tu hijo. Piensa la saben, bro, pues igual ustedes tienen un chilpayate. Pules pueden traer aquí, al área de juegos. Esto prácticamente está casi, casi, no sé si a la mitad o hasta el fondo del parque, o bueno, del bosque. Pero aquí prácticamente se encuentra todo lo que es el área de niños, columpios, resbaladías, toboganes, etc. Y pues bueno, no encuentro el barniario que me habían dicho y la verdad, estoy ansioso por meterme a bañarme. Yo por eso traje mis cosas, chingada madre. Al menos un raspado de anís, jaja. No, no es cierto. O bien, si prefieren algo medio extremo, hay un tobogán con caída extremadamente pegrilosa y tiene un costo de 10 pesos. ¡No! 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 Al extremo, señores, al extremo. Con tu familia puedes venir a hacer el picnic o a echar el taco. Cuenta con áreas verdes, o bueno, no tan verdes. O también si gustas, hay área de palapas. Se siente un ambiente bien chingón. No sé, me hace falta una familia, hacer yo una familia, jaja. Ya sabes. ¡No! Amigo, una pregunta, amigo. Sí, amigo. ¿Tú prefieres el bosque de Chapultepec o el bosque de Aragón? De Aragón. ¿Por qué? Realmente yo no soy muy visitante de los parques, pero me gustan mucho los dos. Realmente cada uno tiene sus cosas. Perfecto. Lo único que no me gustó de aquí es que aún tienen caballos. Ah, los caballos. Para que la gente se pasee. Y sin agua. Los tienen al sol y... Ah, ya, ya, ya. Según yo, la legislación en la Ciudad de México ya prohíbe animales para entretenimiento. Ya. ¡Wow! No sabía eso, pero qué buen dato, muy buen dato, la verdad. Sí, sí. Es triste verlos. Pues sí, pero hay muchas personas que les gusta todo esto de los caballos y todo eso. ¿A usted no le gusta montar caballo? No, no es que no me guste montar caballo. Sino que usted no está a favor de eso. Sino que los animales no son para entretenimiento. Ya. En el campo, donde es necesario, donde no entra medicamentos, está todo barro. Perfecto. Pero aquí para entretenimiento creo que no está chido. Excelente, amigo. Pues muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Martín. Martín, mucho gusto. ¿Y la señora? Kiergina. Kiergina. Pues un saludo, amigos. Gracias. Muchas gracias. No sabría decir si es lo mejor o lo más culero que cuente con paseo de a caballos. Así que vamos a preguntar a otras personas. Una pregunta. ¿Usted prefiere el bosque de Chapultepec? ¿Qué pasó? ¿Nada? No prefiere nada, amigos. Ni modos. Pero bueno. Es gente que dice de ser cenarco y que la verga y que no sé qué. Dicen no. Ya no quiero parecer. Ah, mamoncita, mija. Carnales, pues la verdad creo que les he fallado este día. Porque, pues, la gente no se ha prestado bien, que digamos. Y, pues, no se deja entrevistar. De huevos. No sé qué pedo que está pasando. Pero, pues bueno, amigos. Si traes a tu mejor amigo, pues a tu mascota, el perro, aquí es libremente feliz, en el área del parque Canino. Aunque ese día estuvo cerrado. Sin embargo, si quieres ver algo medio mamoncito, pues igual puedes ir a la casa del tío Chueco. O bueno, la casa del tío Sam. Por tan solo 25 pesitos. ¡Ay, papá! Ahora bien. Si realmente dices, puta madre, soy re mamoncísimo acá, pendejón. Este bosque también cuenta con un balneario. Así es, amigos. Cuenta con un gran balneario. El costo es de 72 pesos y en menores de 3 años no pagan. ¡Ay, papá! Y bueno, amigos. Cabe resaltar, o bueno, no sé si resaltarlo. Pero aquí también puedes hacer ejercicio al aire libre. Incluso, amigos. Esto sí es de resaltar. También cuenta con baños. Aunque, sinceramente, no se ven tan buenos. Pero, quién sabe por dentro. Si estén chingones. Pues, bueno, amigos. Llegamos a la parte final de este hermoso video. Aquí en el bosque de Aragón. En Central Park. ¡Cállate, pinche pájaro a la verga! Y, pues, bueno. Pues, espero que les haya gustado este hermoso video. Ya saben que es muy improvisado todo. La verdad, ya son las seis y media. Ya nos están corriendo. Es por eso que ya terminamos aquí el video. Pues, un poco corto. Pero, la verdad, sí les recomiendo mucho que es un parque 100% familiar. Incluso, si ustedes quieren venir solos, lo pueden realizar. Pues, en un lugar para reflexionar. Para estar en paz. Tranquilo consigo mismo. O desahogarte en el bosque. ¡Qué sé yo! Y, pues, bueno, amigos. Pues, esperemos que les haya gustado mucho este video. Y, pues, nos vemos en el próximo episodio de Parqueando. O de cualquier otro video, amigos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!